Hola chicos, álgebra 85, problemas de álgebra y del 85, este es el sexto vídeo, problemas 6. Voy siguiendo el orden de los problemas que me presenta el librito pequeñito y estamos en el 620 que dice Una madre y sus dos hijos tienen juntos 48 años. Calcúlese la edad de cada uno de los hijos sabiendo que el primogénito, que por si no lo sabes, que pienso que sí, primo significa primer, el génito nacido, entonces es el nacido primero que es el mayor. Tiene tres veces la edad del pequeño, es decir, que el mayor mira al pequeño como un pequeñajo. Y que la madre tiene el duplo, que es lo mismo que el doble, de la edad de sus dos hijos. A lo mejor el vocabulario de este problema te puede parecer un poco anticuado, pero digo, va, ¿por qué lo voy a cambiar? Digo, sí es bueno que aprendamos palabras, lo que es primogénito, duplo por doble, etc. Muy bien, son tres personas, aunque la edad de la madre no nos la pide. Pero bueno, vamos a buscarla también. Entonces vamos a hacer tres incógnitas y diremos X, Y y Z. Llamemos X para la madre, edad de la madre, Y para la edad del mayor y Z para la edad del pequeño. Aquí tres, si tenemos tres incógnitas, tenemos que lograr tres ecuaciones. Vamos a ver si las sacamos del redactado, pensando. Una madre y sus hijos, sus dos hijos tienen juntos, 48 años. Hombre, ya podemos sacar una. Podemos decir que X de la madre más Y del mayor más Z del menor es igual a 48. Muy bien. Calcúlese la edad de cada uno de los hijos sabiendo que el primogénito, es decir, Y, tiene tres veces la edad del pequeño. O sea, que si quieres igualar al mayor, igualar con el pequeño, con el pequeño, pues para igualarlos tenemos que coger tres veces el pequeño, tres veces la edad del pequeño, es decir, tres por Z o tres Z, que es lo mismo. O sea, que el Y, el mayor, tiene tres veces la edad del pequeño. Tenemos ya dos ecuaciones, a por la tercera. Y que la madre tiene el duplo de la edad de sus dos hijos. ¿Cuál es la edad de sus dos hijos? Junta, claro, X más Y. X más Y es la edad de sus dos hijos. Pues la madre, es decir, X, tiene esta edad de sus dos hijos el doble. El doble. Es decir, que hay que coger la edad de los dos hijos, multiplicarla por dos, para que sea igual a la de la madre. Sumar la de los hijos, las multiplicamos por dos, y es igual a la de la madre. Muy bien. Pues de aquí vamos a ver con este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, cómo la resolvemos. Tenemos aquí ya una despejada, otra despejada. Vamos a despejar... Bueno, esta no está despejada, porque está... Que es la suma de los dos hermanos. Y los dos hermanos son Y y Z. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, si tenemos despejada la X, en función de Y y de Z, vamos a venir aquí. Vamos a venir aquí. Y diremos que donde pone X, yo voy a poner esto, que es lo que vale X. Así que digo, X, es decir, esto, dos veces el paréntesis, Y más Z. Ya tengo X. Más Y, más Y, más Z, más Z. Igual, igual a 48. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Esta ecuación tiene también esas dos incógnitas. Entonces hago un sistema con ellas, y digo, Y igual a tres Z. Resuelvo el paréntesis de la primera. Dos por Y, dos Y, más dos por Z, dos Z, más Y, más Z, igual a 48. Término semejante, dos Y, más Y, tres Y, dos Z, más Z, tres Z, igual a 48. Saco factor común el 3, que queda Y más Z, igual a 48. Entre 3 a 1, entre 3 a 16. Es decir, que Y más Z es igual a 16. Lo pongo aquí debajo, para que se fuera con esa. Y digo, mira, la Y sería 16 menos Z. Entonces, como Y es igual a esto, Y es igual a esto, estas dos cosas son iguales. Así que puedo poner que 3Z es igual a 16 menos Z. Esta Z que pase aquí sumando. Y será 4Z igual a 16, de donde Z, la edad del pequeñito, es 16 partido por 4, que son 4. Es decir, que el niño pequeño tiene 4 años. Su hermano tiene 3 veces más, 3 por 4, 12. Es decir, el pequeño tiene 4, el mayor tiene 12, y la madre tiene 2 veces la suma de los dos. 12 del mayor más 4 del pequeño son 16. 16, 16 por 2, 32. La mamá tiene 32 años. Una mamá bien joven. Bueno, y estas son las edades. Realmente solo nos preguntaba la edad del mayor y la edad del pequeño, que son 12 y 4. Vamos a repasar ahora un poquito el problema, a ver si responden estas edades a lo que dice ahí. Una madre y sus dos hijos tienen juntos 48 años. Juntemos todas las edades. 32 y 12 son 44. 44 y 4, 48. Sí, la primera cosa es sí. La edad de cada uno de sus hijos, sabiendo que el primogénito tiene 3 veces la edad del pequeño, el 12 es el triple del 4. Sí, porque 3 por 4 son 12. Y por último, que la madre tiene el duplo de la edad de sus hijos. La edad de sus hijos son 12 y 4, 16. El duplo, es decir, el doble, 32, que son los de la madre. Y ya tenemos el primer problema. Bueno, dice aquí, el 621, repartir 280 pesos, dólares, euros, lo que quieras, entre dos personas, de modo, de forma, de manera que la parte del primero sobrepuje, sobrepase, de un tercio a la segunda. Bueno, ya que he empleado el verbo sobrepujar, sobrepasar, voy a hacerlo gráficamente, que va muy bien a veces. Y decimos, el trozo del primero más grande que el trozo del segundo. Este es el primero, este es el segundo. Si al trozo del segundo lo llamo X, este X le dice a este, dice, oye, me ganas, me sobrepujas, es decir, pujas, subes por encima. Eso es sobrepujar. Pujar es subir. Sobrepujar. Me sobrepujas. Y este le pregunta, ¿en cuánto? Tampoco es tanto. Y entonces este X le dice, pues, ¿quieres saber en cuánto? Pues mira, fíjate, si yo me divido en tres partes iguales, me sobrepujas en un tercio mío. O sea, que lo que yo sobresalgo es lo mismo que un tercio tuyo, sí. Ah, pues vale. Si tú te llamabas X, tú tenías X, este trozo es un tercio de X. Y este que tengo aquí también es X igual que tú. Mira, X, X. Y ¿en cuánto te sobrepujo? Te sobrepujo en un tercio, que es lo que tú me dices, que te sobrepujo en un tercio, será en un tercio tuyo, un tercio de X. Y entre los dos, ¿cuánto tenemos? Pues 280, que es lo que se reparte. Entonces vamos a sumar estas dos torres, estas dos cantidades, que será una X con otra X, ¿cuántas son? Dos X. Ah, pero ahora hay que añadir el un tercio de X. Pues pon un tercio de X. ¿Y todo eso cuánto es? Todo eso son 280. Ahora vamos a buscar X, es decir, ¿cuánto es esto? Bien, el 2X ya sabes que tiene un 1 y el 280 tiene un 1. Si yo multiplico todo por 3 para poder simplificar todos los 3 con todos los 3, pues sería 3 por 2, 6X, más 1X, igual, multiplico por 3, multiplico por 3, 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, 3 por 2, 6 y 2, 8, 840. Y digo, 6X más 1X son 7X, igual a 840. De donde la X es 840 partido por 7. ¿Qué tenemos? 840 partido por 7, 1 por 7 es 7, 2 por 1, 14, 2 por 7, 14, 14, 0, bajo el 0, a 120. O sea que X es 120. ¿Cuál sería este? Este tendría 120 pesos. Y este tendría 120 pesos más un tercio de esto. Un tercio de 120 son 40, es decir, que esto vale 40. ¿Será todo esto igual a los 280? Que es una manera ya de mirar si el razonamiento se adapta, se cumple. Pues vamos a ver, 40 y 120 son 160. 160 más 120 efectivamente son 280. ¿Eh? Bueno. Este es bien cortito. Vamos a ver si el mismo que tiene de corto lo tiene de fácil. Dice, hay ese un número cuya tercia y cuarta parte sumen 1421. Bueno. Vamos a llamar X a ese número. Sea X el número. Y sea, vaya, sea X. Cuya tercia y cuarta parte. La tercia o la tercera parte. No de 1421, no. De ese número, de X. De X. Mira, en realidad, gráficamente sería. Si esto es el número. Si esto es el número. Bueno. La tercia parte sería esto. Un tercio de X. Dibujo otra foto del X. Y ahora, en vez de dividirle en tres partes, lo divido en cuatro para que salgan las cuartas partes. Y esto sería un cuarto de X. O sea, todo esto es X. Todo esto es el mismo X. Dos fotos. En una foto le he cortado un tercio. En otra foto le he cortado un cuarto. Y dice el problema que al juntar un tercio con un cuarto, este trozo más este trozo, es igual a 1421. Pero la pregunta es, ¿cuál es el número? Es decir, ¿cuál es la foto entera? La X entera. ¿Estamos? Bueno, pues entonces yo pongo que un tercio de X, que es esta foto, más un cuarto de X, suman 1421. Y resolvemos. Al 1421 le pongo un 1. Reduzco a común denominador todo. Cogeré el 12. 12avos. Igual a 12avos. Para tener 12avos he multiplicado por 4. 4 por 1 es 4. 4X. 4X. Aquí he multiplicado por 3. Para tener 12, 3 por 1X. 3X. Y aquí he multiplicado por 12, pues 1421 por 12. 1421 por 12. 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. 2 por 4 es 8. 2 por 1 es 2. 1, 2, 4, 1. 1, 2, 4 y 1. 5, 2 y 8, 10. 1, 2, 3 y 4. 7 y 1 es 1. 17.052. 17.052. 12 con 12 con 12 se nos va. ¿Y qué queda? Pues queda 4X más 3X son 7X igual a 17.052. de donde X, 17.052 entre 7. entre 7, 2 por 7, 14, al 17, 3, bajo el 0, 4 por 7, 28, al 32, 3 por 7, 21, al 25, 4, y a 6 justas, 6 por 7, 42, o 42, 0. Bueno, 2.536 X es el 2.536. ¿Será cierto que la tercera parte de 2.536 sumado a la cuarta parte de 2.536 es igual a 1.421? Vamos a probarlo. Bueno, tercera parte de 25.036, digo, perdón, de 2.536, pues será 2.536, ¿qué digo yo de 2.500? Si es 2.400. Dios mío, que no me haya visto nadie, no miréis. 2.436. Mira que si verifico y no me da, estaba arreglado. 2.436, la tercera parte, el trocito de allá, que es el grande, más grande que la cuarta parte, ya lo ves, claro. 2.436 entre 3, 8 por 3, 24, 1 por 3, y a 2. Sería este, este sería 812. Vamos a ver quién es 1 cuarto de X. Pues el 1 cuarto de X será 2.436 partido por 4. 6 por 4, 24, 24, 24, 0, a 0, bajo el 6, 9 por 4, 33, el 609. El 609. ¿Será cierto que la tercera parte más la cuarta parte suman 1.421? Que es lo que dice el problema, vamos a verlo. 812 más el 609, 9 y 2, 11, llevo 1 y una 2, no llevo ninguna, 6 y 8, 14. 1.421. O sea que la respuesta en realidad es, ¿quién es ese número? Pues ese número es el 2.436. Bueno, vamos a por el último de hoy, ¿qué dice? Una suma, una suma es una manera de hablar para decir una cantidad. Oh, tienes una suma de dinero, muy, una cantidad de dinero. Y de una suma de 1.050 pesos, o monedas, está formada por un mismo número de monedas de 25 pesos y de 5 pesos. ¿Cuál es ese número? Bien. O sea que son monedas grandes y monedas pequeñas. Monedas de dos tamaños, monedas de 25, monedas de 5. ¿Y qué casualidad que hay el mismo número de monedas de 25 que monedas de 5? Y la suma de todo ese dinero es 1.050. Pues bueno, vamos a ver. Ese número vamos a llamarle X. Entonces diríamos, X monedas de 25, X por 25, más X monedas de 5, todo eso hace la cantidad de 1.050. Ahora vamos a ponerlo ya un poquito más matemáticamente, porque X por 25, tú sabes que es 25X, más 5X, tú sabes que son 5X, igual a 1.050. 25X más 5X son 30X, así de fácil. Igual a 1.050, de donde el 30 pasa dividiendo. Y el número de monedas será 1.050 entre 30, que simplificas entre 10, entre 10, divides 105 entre 3, que es 10, entre 3 a 3, que da 1, con el 5 hace 15, 15 entre 3 a 5. O sea que, el número de monedas es 35. 35 monedas de 25, más 35 monedas de 5. ¿Será cierto que eso hace 1050? Bueno, pues mira, si multiplicas 35 monedas por 25, que vale cada moneda. 35 por 25. Y 35 monedas de 5. Y sumas lo que te dé aquí, más lo que te dé aquí, tiene que ser igual, sumando las dos cantidades, tiene que ser igual a 1.050. Te dejo que hagas tú esto. Y te aconsejaría que estos problemas, una vez que los ves escritos, cuando yo voy a empezar a hablar, ¡paf! Me dejes mudo. Y los hagas tú solo. Y cuando tengas la respuesta, me das voz, otra vez. ¿Estamos? Venga, hasta otro.